Un placer, como siempre, tener a uno de mis artistas consentidos, del cual soy fan, el cual el otro día me hizo sentir casi su abuelito. Pero con ese cariño siempre lo recibo en esta estación, en esta cadera, en este programa, en el país, en lo que a mí corresponde como mexicano. Sebastián Yatra, ¿cómo estás, hermano? Sí, sí, muchas gracias por venir. Tranquilo que yo también tengo canas. Pero poquita. Estoy a punto de cumplir 29. No, ya tengo bastantes, mira. Oye, no, sí. ¡Guau! Voy a ser canoso, seguramente. Seguramente, pero no comencé a ver lo que yo cometí muchos años. Yo me pinté el pelo mucho tiempo. No hay necesidad. No hay necesidad. ¿Te ves más cool así? Sí, me veo más cool así. Y ¿sabes qué? Es una friega estarte pintando y pintando. Claro. Y alguna vez algún amigo propio me dijo, ya, deja de pintarte el pelo y me lo... No, es que además, ¿cada cuánto te lo tienes que pintar? Cada 15, luego la raíz, luego échotelo para adelante, para que no se te vea. No, una monstruosa. Pero sí estás canoso, ¿eh? Sí. No se te ve casi. Después por el gel, ¿no? Luego el gel y la cremita. Claro, no. Como que seduce. Hay que dejar que fluya. Oye, 29 años vas a cumplir. Estoy a punto de cumplir 29 años en 24 días o 23. Así que la vida va pasando rápido, pero muy feliz con todo lo que he vivido, con lo que tengo para vivir hacia adelante. O sea, siento que para tener, a punto de tener 29, estoy en un lugar súper privilegiado, mega agradecido con la vida, con un enfoque y una forma de ver las cosas que es positiva para mi corazón y para mi cuerpo y creo que para las personas que tengo alrededor. Oye, en la mañana estaba pensando, ¿cómo celebraste cuando empezaste todo esto, los 19, 18, que sería? Los 19 yo los celebré, si no estoy mal, en Londres, porque yo hago una cosa todos los años que es la revolución solar, que es como algo de astrología donde te conviene más pasar el cumpleaños energéticamente, etc. Y lo hago desde muy pequeño. Entonces ese año me fui para Londres. O sea, muy afortunado que mis papás me llevaban ahí. Pues mi mamá tenía como esa obsesión y invertía en que pudiéramos viajar a esos lugares. Obvio, es un privilegio muy grande, pero me ayudaba mucho también para ir conociendo el mundo y estuve en Londres y me la pasé muy bien. Fui con mi profesor de canto, que fue mi profesor de canto muchos años. Ahorita tiene, yo creo que ya ochenta y tantos años, se llama Luis Manuel Díaz, es cubano y todavía sigo muy en contacto con él y él sigue dando clases. Si no que vive en Miami, yo ya ando de viaje todo el tiempo. Pero es un crack y me fui solo con él para Londres. Oye, ¿y en Londres hicieron una cena o qué? Hicimos de todo y yo salí de fiesta ya la noche de mi cumple con un amigo alemán que estaba por allá, pero sí me acuerdo bien de ese cumpleaños. ¿Echarte tus fish and chips y una cervecita? Claro, exacto. ¿No? Para celebrar. ¿Y ahora cuál es la diferencia? ¿Cómo vas a festejar ahora? Este año voy para Uruguay. Ah, te toca en Uruguay. Sí, sí, me toca en Uruguay. Ok. Entonces creo que voy a ir con mi mejor amigo que se llama Jesús J. Y voy para allá con él y a relajarme. O sea, tampoco soy mucho de hacer fiesta en mis cumpleaños. Una vez hice una fiesta porque me tocó en Miami y ahí sí me volví loco con mis amigos. Un amigo, su padrastro tiene una casa en la playa pero loquísima y nos prestó la casa. Hicimos una fiesta que eso parecía Project X. O sea, se nos salió de las manos y todo. Qué bonito. Siempre debe tener uno en su vida una fiesta de esas, ¿no? ¿Una? Sí, una o veinte. Si no, oye, tantos pinche años, te pierdes la experiencia. Claro, no. Tener una que se salió de control, Dios mío. Exacto, sí. Yo sabes que una vez mi hijo hizo una, que está aquí presente, por cierto. Ah, él es tu hijo. Él es mi hijo. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Este, y me dijo, oye, ¿cuántos van a venir? Y me dijo, no, en Facebook están 24 registrados, ¿no? Entonces, este, yo me empecé a preocupar porque llegó un invidente con un perro de estos que los van como guiando y todos estaban dándole de tomar al perro. Entonces, yo ya estaba preocupado porque dije, esto está descontado. Y luego todos empezaron a gritar, dealer, dealer. Entonces, yo dije, no, esto está mal. Entonces, tuve que bajar, le hablé y le dije, se acabó la fiesta. ¿Y cuánto había en la fiesta al final? 64. Claro. Y seguían llegando. Entonces, este, medio quise reaccionar. Uno llevaba mis palos de golf ya para afuera. Se salió en control. Sí, sí. Este, y luego me dijo, oye, no puedes parar así. O sea, no puedes parar la fiesta así. Se va a poner peor, me dijo. Entonces, tenemos que ir dejando poco a poco que salgan. Y ahí está el papá haciéndole caso, ya sabes. Siempre pasa eso. Y terminar metido en la fiesta también. No, hubiera querido, pero mi esposa estaba arriba y no me iba a dejar. Qué bueno que festejes. Me da gusto porque te lo mereces. Y creo que no hay nada más lindo que cumplir un ciclo en el cual te van pasando cosas distintas cada año y tener la oportunidad de íntimamente o alocadamente festejar y celebrar, ¿no? Es importantísimo celebrar la vida, lo pequeño, lo grande. O sea, todos los días tenemos alguna cosa para celebrar. Es cuestión de perspectiva y de darle la misma importancia a las cosas pequeñas, a los triunfos pequeños y a los triunfos grandes. Porque si piensas que solamente los grandes valen la pena festejarlos. O sea, a veces pasan meses y no hay un triunfo grande. Entonces, está bueno celebrar la vida. El solo hecho de respirar, estar vivos, tener algo de salud, es importantísimo. Oye, ¿y cómo va Sebastián Yatra, sus 29 años, en la música? ¿Cómo se siente? Lleno de sueños, de ilusiones, de proyectos. Pero musicalmente, ¿cómo te sientes? Yo me siento con muchísima energía y energía bacana, como se llama esta canción, para seguir llevando mi música alrededor del mundo. Y de verdad siento que apenas estoy empezando, en el sentido de que todavía me faltan muchas metas por lograr. Y todavía quiero recorrer muchos más países, cantarle a gente en todos los rincones del planeta y llevar mi mensaje y llevar este amor que siento en el corazón. Oye, yo te vi en el festival, creo que fue el emblema aquí en México. Estuviste en un emblema, ¿no? Sí. Aquí en México. Y yo estaba atrás del escenario. Ya sabes que anda uno de metichillo por todos lados. Entonces, me puse ahí y veía la respuesta de la gente. Y decía, caray, ¿cuánta energía recibe una sola persona cuando estaba detrás del piano? Porque hay un momento donde estabas en el piano, en el concierto, ¿no? Y entonces dije, está con el tacto creando música, ritmo, pero está recibiendo una cantidad de energía brutal. Sí, es como... Es un nivelín. Eso viene así y hay momentos en el show donde te olvidas de todo lo demás y entras como en un modo donde estás perdido dentro de esta energía y te dejas llevar por la gente y muchas veces le dan más un show a ellos a uno que uno a ellos. ¿Te llega a emocionalmente imponer la energía de tanta gente o te llega a emocionar? Hay quien llora, hay quien se choquea y entra en un como pánico escénico, hay quien se deja llevar y fluye, hay quien lo hace de su manera de vivir. A mí, pues, la gran mayoría de las veces me eleva mucho la energía de la gente, pero, o sea, todos los shows son distintos y yo he vivido cualquier número de experiencias sobre el escenario. He hecho, yo creo que ya miles de shows a lo largo de mis 10 años de carrera casi y creo que he sido de los artistas que más se han parado en una tarima. Yo he cantado, pero en todos lados, en todos lados y me han cantado, pero sí, son muchas diferentes experiencias. Oye, ¿y sí te llegó a pasar este asunto de llegar a un show y que hubiera bien poquita gente? Sí. ¿Y tener que darlo? Totalmente, sí, mucho. O shows donde en el lugar caben 500 y hay 100. O sea, ese tipo de cosas todos hemos pasado por ellas. Todo el mundo quiere siempre comunicar éxito, pero, o sea, el éxito no pasa siempre. O sea, todo el mundo quiere que todos sus tiquetes se vendan siempre, que todas las canciones sean número uno, pero es como todo en la vida, a veces te sale mejor, a veces peor. Y sobre todo cuando estás arrancando, vas a cantar a muchos lugares que la gente ni sabe quién eres o ni le interesa. Yo en Cali, una vez en Colombia, fui a cantar en un evento que eran como tres shows en tres parques de Cali durante el día y el primero era a las 9 de la mañana en una plaza. No había nadie en esa plaza. O sea, yo estaba cantando y la única persona que estaba era mi personal manager en ese momento que se llama Andrés y yo cantaba las canciones y él hacía así. Y después, hacia el final del show, llegaron dos niñas, vieron la última canción y yo, uy, llegaron dos niñas, qué bueno. Y al próximo show estuvieron esas dos niñas, las mismas dos, y vinieron con sus papás. Entonces eran cuatro personas viéndome y después en el último ya había más gente caminando la plaza y terminaron juntándose algunas otras personas a mirarme, pero de eso se trata y creo que es importante vivir cada una de esas experiencias, así valoras todo cuando te vas llegando. Cuando escuché el nombre de tu canción, de esta canción, la sentí muy tuya. Es decir, como que la energía bacana, la pudieras llevar en una plaquita desde hace 10 años y se identificaría mucho contigo. Yo esa energía la llevo aquí en el corazón y me siento muy feliz cuando puedo en una canción plasmar al 100% una emoción o algo. Y es como muy puro ese amor que hay en esa canción, cada una de las cosas que sucedieron con el tema. La portada que la pintó un niño de 9 años que se llama Leonardo, que es talentosísimo. Y está preciosa. Y él la hizo, yo no le di ninguna indicación, le mandé la canción y él hizo esto, solito. Y en el video sale Georgina, el video no soy yo actuando, ni es mi video, es el video y la canción de Georgina y yo la estoy dirigiendo y yo hablé con Gio y en el video realmente hicimos las cosas que ella quería. Ella quería salir bailando, ella quería mostrar a sus amigas, quería piscina, quería hamburguesas, papas fritas. Con Cristiano hablaron de que era bacano salir los dos en el video también y entonces montamos ese momento donde están bailando y es una canción que es un poco el soundtrack a ese amor tan bonito que tienen ellos dos, esa energía bacana que comparten su familia y la energía bacana que tiene ella en la vida de él. Es una persona que lo eleva, que eleva a la gente que tiene alrededor, es una chica súper buena persona, gran mamá. Y yo me siento muy afortunado de haber podido colaborar con ella en esta canción porque es un proyecto que creo que refleja mucho lo que tiene ella en su corazón y también lo que tengo yo en mi corazón a la hora de escribir y mi forma de sentir y vivir el amor. Oye, y que además como sociedad creo que es de lo que más necesitamos hoy en día, energía bacana, ¿no? Sí, sí, sí. En todos lados. En todos lados es como, o sea, todos vamos a tener días grises, momentos jodidos, crisis existenciales. Lo importante es cuánto te quedas ahí metido y lo rápido que puedes salir y el porcentaje del tiempo que estás bien versus cuando estás mal. O sea, yo tuve una época en mi vida que te digo, el 10% del tiempo estaba bien y el 90% del tiempo estaba aquí jodido y mal. Y ahora cambió la balanza de ahora el 90% del tiempo estoy bien y hay un 10% del tiempo que, claro, tengo la cabeza... O sea, la mente puede ser tu peor enemigo. Oye, vi un documental... Es el loco de la casa. Sí, totalmente. Que me voló que fue el de Avicii. Ok, no lo he visto. Velo, está increíble porque llega un momento donde él pierde toda su identidad por tanto viaje. Es decir, como DJ, viajaba y viajaba y viajaba y viajaba. Entonces, ya no se acordaba cómo era su casa. Ya no se acordaba qué olía a su casa. Y eso termina terminando, ¿no? Como cortando de tajo. ¿Cómo controla ese 90% de Yatra que hoy está bien al 10% que puede cansarse de...? Porque, oye, eres un artista mundial que está viajando y viajando y viajando y llegas, camionetas, te subes a diferentes camionetas. Hay diferentes personas, desde el chofer hasta el que te toca en la camioneta, hasta el escenario y del lugar. ¿Cómo se controla eso? ¿Cómo va ya? Pues a mí me ayudó mucho. Cumpré casa en Miami hace dos años y ya vivo ahí. Tengo como una base y antes no tenía. Entonces, claro, yo sentía un poco eso de no tener como mi lugar, nunca sentirme en casa y eso sí te deja un vacío muy grande. Pero desde que ya tengo mi lugar donde está mi clóset, mis cosas y a dónde regresar, me ha cambiado un poco ese sentimiento de no tener como una raíz. Y eso porque yo trataba, yo iba a mi casa en Medellín, la casa de mis papás y quería sentirme que estaba en casa ahí. Y obvio, está mi familia, la gente que más amo en el mundo, es Colombia, es mi país, Medellín, donde nací y todo. Pero yo no vivo ahí. Entonces, iba como a vivir la vida de mis papás y mis hermanos, que ellos tenían su rutina y tratar de sentirme ahí en dos días que estaba, o una semana que estaba en el año, a sentirme como que estaba en casa. Entonces, llegaba ahí y lo que hacía era pasarla mal y deprimirme. Ahora voy ahí, me la paso increíble en Colombia y estoy consciente de que estoy en Colombia, mi país, lo que más amo en el mundo, y con mis papás, pero estoy en la casa de mis papás y estoy ahí disfrutando y de vacaciones con ellos o estando como de paso. Oye, la inmediatez que nos rige hoy con la música y esta industria digitalizada totalmente puede llevar a que ustedes, que hacen música y crean y que con su inspiración llegan a millones, se obsesionen en ver cuánta gente está en el video, cuánta gente está en el video. ¿Tú eres así? ¿Eres muy obsesivo contando plays, shares y comentando? O sea, no creo que sea muy obsesivo, pero sí le presto mucha atención, especialmente las primeras semanas cuando arranca una canción. Obvio, los números son como un golpe de realidad para bien o para mal de lo que está pasando con las canciones y cómo está reaccionando la gente. O sea, uno ve que hay 10 mil creaciones con videos de la canción y eso no es un número, pero son personas que están haciendo la canción propia y que la sienten así. Entonces, yo sí que le paro bolas a eso y no me voy a sentar aquí a mentirte y decirte que no me importa. O sea, si no sería cantante en mi casa y le cantaría las canciones para mí solamente y ya, y me dedicaría a otra cosa. Pero entonces, si estás pendientito de tu equipo. Sí, uno tiene, es un tipo competitivo, ambicioso. Es la única forma que, o sea, es una ambición positiva. Sí, claro. Pero es la única forma de llegar aquí a donde estoy y donde quiero llegar. Si no tengo como esa cosa de competitividad, no hay forma de que pase. Yo hablaba con Nadal y le preguntaba cómo se sentía después de los partidos y perdido o lo que sea. Y él me decía, Sebas, a mí lo que me gusta es competir. O sea, si perdí, si perdí, ya perdí. O sea, no me voy a hacer mal la vida, pero en la cancha voy a muerte. Porque me encanta competir. Más que ganar, me encanta competir. Y yo me siento un poco así también. O sea, te encanta estar en la música. Sí, y me encanta hacer la mejor canción que puedo. Y me encanta decir, wow, esta canción es increíble. ¿Tienes alguna persona a la que le enseñes primero la música? A Santi, que anda por ahí, que es mi mano derecha y mi AR. Entonces, entre él y yo. O sea, terminas una ronda. ¡Santi! Sí, porque él está en el estudio conmigo. Entonces, él no se hace dentro del estudio como tal, dentro del cuarto de composición. Pero yo hago algo y le digo, Santi, vení, escúchate esto. ¿Qué te parece? Entonces, si es como, ahí tengo un feedback bien honesto de alguien que es mexicano, nos conocemos hace nueve años, trabajamos juntos y me dice las cosas clarísimo, tal cual como las siente. Y eso es importante para mí. Oye, y cuando se tiene el nivel de estrella, nivel mundial como tú, la planeación debe ser con muchas precauciones, es decir, a pesar de querer ser y de planear y de featuring y duetos, lo que sea, debes de tomar la precaución de ir muy bien soportado, ¿no? Sí, cada vez más. Cada vez uno va mejorando todas las cosas. Yo soy una persona que igual siempre fui muy como de improvisar todo y he entendido que la improvisación es importante, pero con una preparación. O sea, hay que preparar bien las cosas y dejar un espacio también para la inspiración y para ser flexible y poder amoldarte a lo que está pasando. Pero sí es importante, por supuesto, preparar y tener una estrategia clara y de qué es lo que quiero lograr y qué quiero transmitir. Oye, siempre te has sentido en México como en tu casa y acá te queremos mucho. Sí, aquí estoy en casa. Estoy emocionado de, después de estas entrevistas, ir a comer al Fisher's y un taquito de camarón. Oye, dime una cosa, ¿qué sigue para Yatra el año que entra? Habrá álbum nuevo el año entrante, si Dios quiere, y habrá mucha energía bacana. Eso te lo puedo garantizar. Esta canción yo creo que es el comienzo de algo muy especial, esta canción. Yo le siento esa alegría que tiene, por ejemplo, Tacones Rojos, que tienen pocas canciones. Y eso lo siento con energía bacana. Y me han llegado muchos comentarios de artistas y de personas que nunca me habían dicho mucho de mi música, como diciéndome lo cool que es. Por ejemplo, en España hay un rapero que admiro un montón, que se llama De La Osa, y el otro día me escribió y me dijo, parce, o sea, me dijo, tío, qué canción la que acabas de lanzar, me encanta. Y yo no esperaría normalmente que alguien como él me comente sobre mi música, porque son dos estilos muy diferentes y lo mío es mucho más pop comercial y lo de él es más rap. Y el mundo del rap es muy como que le prestan muchísima atención a las letras, a la calidad de las letras, los ritmos son mega exigentes y es raro que les guste algo como más pop. Entonces, que viniendo de alguien como él le encante tanto la canción, eso para mí significa un montón. Y yo como compositor siempre quiero ir un paso más allá. Y creo que en cuanto a sonido en producción y también como compositor, di un paso hacia adelante con esta canción. También Mauricio Regipo y Andrés Torres, con los que la escribí y la produje, estoy muy orgulloso de ellos porque siento que su sonido va evolucionando cada vez más. Y ellos se hicieron despacito. Con ellos hice traicionera, robarte un beso. Y, o sea, vos escuchas esas canciones y escuchas esta y pensas que la produjo alguien distinto. Y no, es que van evolucionando el sonido. En ese momento era el sonido que funcionaba, que además estaba marcando la parada y siendo líder. Y ahora este sonido yo creo que es algo que puede liderar también, que es lo que tiene Tacones Rojos. Nosotros hicimos Tacones Rojos. Esa canción sí la produje con Manuel Lara, que es venezolano, pero vive aquí en México. Y la escribí con Lofty, que es un chico con el que empecé a trabajar en la pandemia por Zoom y que todavía no había escrito muchas cosas. Es español y es un bacán. Y terminamos escribiendo Tacones Rojos juntos y varias otras de mis canciones acaban de quedar nominados a los Grammys a Compositor del Año. Y me pareció una nota porque ahí también nos inventamos algo con Tacones Rojos. Y fue como algo que después mucha otra gente quiso implementar en sus canciones y que usen tus canciones de referencia a la hora de escribir. Es algo muy bonito porque Tacones, hubo muchísimas personas y compositores que entraron después al estudio y me lo contaban de, parce, quiero hacer una canción. O sea, no me quiero copiar de Tacones Rojos, pero esto es una referencia que puedo usar. Y yo uso referencias de un montón de otros artistas a la hora de hacer mi música, un montón. Y muchas veces quiero escribir una canción nueva y digo, ¿qué canciones estoy escuchando en este momento? Y pueden ser canciones de géneros totalmente distintos. Las junto, pienso de qué quiero hablar y digo, parce, mi energía está por este sonido en este momento. ¿Qué podemos encontrar? Que haya una mezcla de todo esto, pero que sea original y que tenga vida propia. ¿Escuchas mucha música? Porque puede ser que por tanto escenario y por tanto show. No escucho tanta música como pensarías. No escucho tanta música como pensarías. Y te podría decir, debería escuchar más, pero no sé, también es mi forma de ser y tampoco me quiero forzar a escuchar por escuchar. Pero soy mucho más fanático de las canciones que de los artistas. O sea, hay artistas que admiro mucho, que me parecen increíbles. Pero yo soy fanático a morir desde las buenas canciones. O sea, y creo que los artistas deberíamos siempre, por más grandes que nos volvamos o conocidos o tener un seguimiento de muchas personas, nunca deberíamos como entrar en comodidad con las canciones de, ah, parce esta canción, porque ya todo el mundo me conoce o lo que sea. La van a escuchar y va a ser un hit. Vos tenés que escribir cada canción que escribís pensando que no te conoce nadie y pensando que la gente la va a escuchar porque esa canción es espectacular. O sea, que esa canción es fuera de este mundo y que al lado de las otras 100.000 canciones que salen cada semana, esta canción tiene una energía única y especial. Te conocieran o no te conocieran. Esto no te lo he preguntado nunca. ¿Cuál es su deporte favorito? Estoy entre el fútbol y el tenis. Es que el tenis está ganando gran parte de mi corazón. Carlitos, ahorita te traigo. Carlitos, Rafa, que me entrenó para jugar en el US Open. Con Carlitos jugué en el US Open. Estoy invicto en el US Open. Soy de los pocos jugadores en el mundo que lo han logrado. Muy bien. ¿Y de fútbol? Y de fútbol, bueno, cristiano, que sale en un video, es un fenómeno absoluto. De hecho, de cristiano, o sea, lo he visto mucho en redes sociales de muchos tipos que están hablando de que ven los videos de cristiano, que te motiva, que es la voz como en AI, en inteligencia artificial. De cristiano, diciéndote como que tengas un buen día o que eres un crack y me encanta. Ahora ya van a poder sacar saludos sin necesidad de ir a buscarlo a algún país. Totalmente. Con la inteligencia artificial, que ya hablaremos algún día de eso. Sebastián, gracias. Me siento sumamente orgulloso de seguir tu carrera, de verte triunfar con esa energía, con esa sonrisa. Y eres un ejemplo para la juventud y para los artistas. Y sabes qué, es bacano como que vos veas mi evolución y uno en la vida, no importa el lugar donde estés, siempre tenés campo para seguir evolucionando. Y vos tenés ahorita, no digamos la edad, pero yo te conocí hace nueve años y también veo tu evolución. Veo cada vez tu energía más bacana, cada vez las entrevistas más fluidas. Obviamente, desde que te conocí ya eras un crack, llevabas mucho tiempo en esto. Pero, o sea, uno no para de crecer y evolucionar y conectarte más con la música y con los artistas. Y es bacano como eso, ver tan bien tu evolución y vos ver la mía. Se te admira, respeta y quiere. Igualmente. Gracias, Sebastián. Gracias. Y buen equipo el que tenés ahí. ¡Oh, mira! Lo traje porque sabía de dónde venía. El mejor. Sebastián, gracias. Gracias.